Hola, soy Max Caselli, Country Manager de Carpos para el mercado español y estamos otra vez aquí en la feria del outdoor y quería presentar una de las novedades más importantes de nuestra colección para próximo verano. Es la colección Free Shape, es una nueva concepción de producir prendas, es una concepción innovadora, muy fresca y lo principal es que aporta unas ventajas muy importantes en relación a la construcción tradicional. Justamente aquí hemos querido exponer dos tipos de construcciones utilizadas en el mundo del outdoor, utilizadas también por nosotros hasta ahora, que era la manera de cómo proteger una prenda para las situaciones de roce, abrasiones y hacerla más resistente. La forma tradicional era incorporando unos paneles en cordura, lo cual tenía su ventaja ante la abrasión y resistencia, pero limitaba su transpiración, limitaba su elasticidad y la posibilidad de roce y posibilidad de rotura. ¿El Free Shape qué es? El Free Shape es intentar crear una prenda lo más ligera, lo más transpirable, lo más confortable del mundo y lo más duradero sin alterar las prestaciones o las capacidades del tejido. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado en el mismo tejido que utilizamos, que es el Catch Stretch Plus que utilizamos en nuestras prendas, incorporar en determinadas zonas hilos de cordura para, sin alterar la prenda, haciendo que la prenda siga siendo súper ligera, confortable y resistente, una prenda súper limpia y a la vez ligera. Con ese tipo de construcción, con esa inserción de la cordura en las zonas determinadas, como podemos ver aquí en las mangas, como podemos ver también, aprovecho la situación para ver también el pantalón, en las zonas que necesitamos refuerzo, incorporamos los hilos de cordura para conseguir esta duración. El mismo refuerzo se incorpora también en las zonas que pueden tener rozaduras en el momento del caminar. El corte de la prenda, como veis, es súper limpio, súper neutro, con la capucha. Capucha, como siempre, ajustable para poder usar, autoajustable para poder usar casco o sin casco. Y, como, o sea, principal novedad, pues justamente conseguir que la prenda sea lo más ligera, lo más confortable, lo más duradero y lo más elástica posible. La construcción antigua tradicional que hemos remarcado antes tenía todas las limitaciones que hoy día han sido superadas con esta nueva tecnología que nosotros llamamos FreeShape. Gracias por ver el video.